Hola, ¿qué tal? Yo soy Jafir Rodríguez, soy médico en reproducción asistida, represento a FertiTest Clínica, especialista en reproducción asistida y fertilización in vitro. Y el día de hoy es un placer compartir el caso clínico de una paciente que contestó su FertiTest. Te invitamos a contestar tu FertiTest, no cuesta absolutamente nada, te orientamos sin ningún gusto. Sus siglas son DLLV, tiene 38 años, cumple el mes de mayo, dice mi pareja y yo tenemos ya sin cuidarnos tiempo considerable, nunca ha sido papá, ella nunca ha sido mamá, no han recibido orientación, nunca se han hecho estudios de las trompas, tampoco se han hecho estudios de seminograma. Dice, mi sueño es ser madre soltera y me gustaría mucho recibir la asesoría necesaria para ello, ya que es un proceso que llevaré a cabo por primera vez, sobre todo que se resuelven mis dudas y me den la tranquilidad para sentirme completamente segura de la decisión que estoy tomando. Le preguntamos, ¿qué desearía incluir en su tratamiento o qué necesita saber sobre el servicio que le brindamos? Lo que ustedes indiquen para mí, tiene un porcentaje muy alto de probabilidades de embarazarse. Con nosotros tiene un bebé hermoso con unos ojos enormes y una gorrita gris, quiere decir que lo puedes concebir en tu mente. A lo que tú te refieres, nosotros le llamamos en medicina reproductiva mamá sola por elección. ¿Puedes ser mamá sola por elección? Seguramente para llegar a esta decisión tuviste que haber vencido muchas barreras, barreras sociales, barreras de creencias, muchas de las veces tienen idea de que la familia está conformada por mamá, papá, el perrito y esas ideas son concebidas de manera social y están totalmente equivocadas porque ya hay muchos estudios de mamás solas por elección que tienen sus hijos y ellas son mamás y ellas son papás y el bebé no nace con el trauma de que no tiene un papá porque la mamá le da todo lo que necesita, estás en todo tu derecho, tienes probabilidades muy altas de embarazarte, los hombres no tenemos la facilidad, no tenemos el útero, la mujer lo único que necesita es banco de semen. Muy aplaudido tu decisión de ser mamá sola por elección. ¿Cómo funciona esto? Pues tú vienes, acudes con nosotros, te orientamos, te llevamos de la mano, no te soltamos hasta que logres el bebé. Te damos una hoja de características físicas en las cuales tú plasmas cómo quieres que sea tu bebé. Los ojos, así si lo pusiste, si lo vas a poner como lo pusiste en la foto, pues ya me imagino entonces cómo quieres a tu bebé. De alguna manera ahí está muy claro los ojos de color, la piel clara. Tú puedes elegir las características físicas de tu bebé. Te siento muy ilusionada, te siento muy entusiasmada por tu proyecto de vida y nosotros te aplaudimos y te apoyamos, ya sea que lo hagas con nosotros o en cualquier otra clínica de reproducción asistida. Te felicito por tu decisión. Estás en el mejor momento, tienes todo lo necesario para hacerlo, estás en la mejor edad y sin duda funcionaría. Te puedes acercar con nosotros, te practicaríamos el biotez que el estudio del ultrasonido endocavitario ya está incluido dentro del paquete que les incluimos a los pacientes para valorarles la cantidad de folículos antrales. También la prueba de transferencia ya está incluida. Quizá el estudio de CV no aplique en este caso, ¿verdad? El donante es totalmente anónimo, el banco. Se les hacen estudios genéticos, psiquiátricos, infecciosos, toxicológicos, de todo tipo a los donantes se les pone en periodo de ventana infecciosa para que tengamos la certeza de que es un semen sano y nos ha funcionado muy bien. Tenemos muchos bebés de mamás solas por elección y qué bueno que tomaste esta decisión. Así es que ánimo, ¿qué esperas? Quizá hayas tenido tu cita, quizá la vayas a hacer, pero sin duda debes hacerla. Da el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y hasta que logres ya tu sueño consumado. Hasta luego, yo soy Jafir Rodríguez.